La subsecretaria de Salud Municipal de San Gil, Margarita Lucía Vega Roberto, entregó un informe sobre la preocupante situación que se registra en este momento con el aumento de los casos de COVID-19, situación que ha llevado también a la ocupación de las unidades de cuidados intensivos e intermedios existentes en el hospital regional. Tenemos ya 7 personas hospitalizadas en aislamiento respiratorio con COVID-19 y tenemos 7 personas en UCI, 4 de ellas están en UCI intermedia y 3 están en UCI plena. Están saliendo un promedio de 17 casos día, esto quiere decir que el ascenso está importante, la variación es alta, estamos presentando un promedio de 5 o 6 casos y estamos en un promedio de 15 a 17. Entonces es bien importante que la comunidad tenga todos los cuidados necesarios, que utilicen todas las medidas de prevención, es fundamental el uso del tapabocas, si alguna persona no está usando el tapabocas y no la encontramos en la calle, pidámosle que por favor lo utilice, porque esta es una de las principales barreras que nos permite protegernos frente al COVID-19. La funcionaria de Salud Municipal igualmente ratifica la importancia de que las personas completen los esquemas de vacunación contra el COVID-19, sin importar la marca de la vacuna, ya que todas funcionan para minimizar la gravedad de los síntomas que trae el virus y sus variantes. Se continúa con la intensificación de la estrategia de vacunación y la estrategia PRAS, que son las pruebas rastreadas de aislamiento selectivo sostenible. Estas dos jornadas se están realizando el día de hoy en el parque principal, hacia el lado de la fuente. Estamos realizando pruebas PRAS y estamos realizando vacunación para segundas, terceras dosis y también para niños mayores de 12 años. Los biológicos disponibles son Moderna y AstraZeneca. Es muy importante acceder a la vacunación y también utilizar las medidas, el distanciamiento social, recordémoslo. Las reuniones familiares con personas de pronto que vienen de otras ciudades y que no tienen claro su estado de salud deben ser sí o sí con el uso del tapabocas permanente para todos los participantes. Recuerde que si usted presenta algún síntoma relacionado con el COVID-19, lo ideal es que se realice la prueba y mientras llega el resultado, la mejor opción es aislarse por voluntad propia, ya que ello puede estar ayudando a prevenir más contagios en el municipio.